¿Sabías que tus axilas sufren diferentes tipos de agresión en el día a día? Pensando en esto, Natura revolucionó sus antitranspirantes y desarrolló una fórmula que contiene un exclusivo complejo hidratante que actúa en tu piel a lo largo del día, con ingredientes que crean una capa protectora, activos que evitan el resecamiento de la piel, y un óleo exclusivo que potencia la hidratación natural de la piel, más vitamina E. Son 48 horas de protección sin alcohol para no irritar la piel y con fragancias especialmente desarrolladas para perfumarte todo el día. El resultado, mantenerte seca y protegida con una piel más suave y cuidada. Experimenta 48 horas de protección con complejo hidratante, ¡Axilas suaves y bonitas en tres días!